¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pregunto si los sistemas medioambientales del anillo están estropeados o si los diseñadores querían que las instalaciones tuvieran un clima horrible. Aquí, equipo Zulu solicitando ayuda inmediata de las fuerzas del menú. ¿Alguien me recibe? ¡Cambio! Leía que no quedaban fuerzas humanas en esta parte del anillo. Contana, equipo Zulu, os recibo. Equipo Zulu, aquí Contana. Mantener la posición. Vamos para allá. Recibido. Dos frechas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Para! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bueno! ¡Qué de... ¡Qué bien que haya podido venir a la fiesta, señor! ¡Objetivo buena! ¡Mi primero! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a buscarlos! ¡Derríbalo! ¡Dios! ¡Lo he encontrado! ¡¡Cubrirse! ¡Suscríbete al canal! ¡Sigue así! ¡Cuidado! ¡Se acabó! ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Creía que el pacto había eliminado a todos los marines de esta zona. ¡Gracias! ¡Silencio! ¿No veis algo? ¡Nave de transporte! ¡Nave de transporte del pacto aproximándose! ¡Tenemos el pacto detrás de nosotros! ¡Estamos atrapados! ¡Así es! ¡Tenés que me dispare un poco más! ¡Gracias! ¡Dios! ¡Vamos allá! ¡No! ¡No! ¡Vamos allá! ¡No! 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 Parece que el pacto está atrincherado en esas rocas, jefe. ¡No tienes pillado! Tenemos que subir esta región. Marines, manteneos en posición. Nosotros nos ocuparemos de esos cañones. Gente maestro, no hay muchos escalares de arriesgo situados debajo de esos cañones fijos. Científico, manteniéndose en posición. ¡Eso es todo lo que se ha de hacer! ¡Bien, Abro! ¡Y voy tras ellos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuego pesado! ¡Lo quería yo! ¡Fuego pesado! ¡Fuego pesado! ¡Fuego pesado! ¡Fuego pesado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 La entrada al centro de controles tengo alto de esa pirámide, llévame hasta allí y me las arreglaré para que entremos. ¡Gracias! 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 La entrada al centro de controles tengo alto de la pirámide, vamos a subir. Debemos hacernos con uno de esos GWORZ. Nos hacen parte de esa potencia de fuego. La entrada al centro de control está en lo alto de la pirámide. Vamos a subir. Debemos hacerla. La entrada al centro de control está en lo alto de la pirámide. Vamos a subir. Debemos hacernos con uno de esos gos. Nos hace falta esa potencia de fuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Las fuerzas del pacto que había cerca han sido eliminadas. Vamos al centro de control de Halo. Esto es el centro de control. Ese terminal prueba. ¿Estás bien? Mejor que nunca. No te imaginas qué cantidad de información, de conocimientos increíble, tan veloz, glorioso. ¿Qué tipo de arma es? ¿De qué hablas? Concentrémonos. Halo. ¿Cómo lo usamos contra el pacto? El anillo no es una porra, bestia. Es otra cosa. Algo mucho más importante. El pacto tenía razón. Esto es... Precursores. Un segundo que acceda. Sí, los precursores construyeron este mundo fortaleza para... Espera. No es posible. Oh, maldito pacto. Ellos lo sabían. Había señales, seguro. Para. No te sigo. El pacto encontró algo. En este anillo. Algo horrible. Y ahora... Tiene miedo. ¿Enterrado? ¿Dónde? El capitán. Hay que detener al capitán. ¿Case? ¿Qué vamos? Las armas que busca no son... No debe entrar ahí. No comprendo. No hay tiempo. Sal de aquí. Busca a Case. Deténlo. O será tarde.